Entonces, saludamos también a los hermanos y hermanas de las comunidades cercanas de la Concordia de la Esperanza Barraniché, Pankish, Chukashtung, Pakaposh, saludos para cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 Algo metí a esta ventana Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nueva le traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nueva le traen